Mr. W Te vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chimba, mami, yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del FAU Baby, yo sé que tú me extrañas Nunca borraste mi número Sé que lo tienes en tu memoria Sé que siento algo de ser tu bebé Mirando mi historia Aunque tú y yo somos sex Eh, no tengo problema de comerte otra vez Eh, ya tenemos confianza Tú me llamas, bebé Eh, eh, eh No olvides estar dándote que te estuve triple Eh, eh, eh Dejala todo lo que te hagas Pa' dejar pa' tu casa filoteas a metértelo A veces cuesta más perdón hay que pedir perdón Si estás coger pa' que tú me dediques una canción Vamos, pero no dice cómo te dejes hacer, cabrón Y aquí yo sigo escribiéndote un poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa de flores y el vecino hoy contigo Si vas a ir a mi muerto, ¿por qué no me amas? Dime, yo te extraño Me muero de la casa de verte y comerte tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que tres o pegas que a uno salpían solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos ex Eh, eh No tengo problema de comerte otra vez Eh, eh Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, eh No entiendo hasta la noche que te estuve triplex Eh, eh Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar Para bellaquear Yo extraño demasiado a ese cuerpo criminal No me niegues que conmigo la pasabas brutal Lo de nosotros es inmortal Y te imagino desnuda Te veo con él y no me saludas Pero sé que tú quieres que te sacudas Se te note la mirada, la duda, te quedas muda Tú me deseas igual aunque te hagas la ruda Baby, yo te extraño Bueno, de la cara de verte y comerte tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que te despegas que a uno salpían solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos ex Eh, eh No tengo problema de comerte otra vez Eh, eh Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, eh, eh Eh, eh Me envío hasta las noches que te estuve triplex Eh, eh Déjala hasta la muerte, baby Uh, 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 baby Bebé, yo no quiero paliar contigo Déjala hasta la muerte, baby Yo me conformo con una sola noche Mami, tú sabes el sistema Y ya es music Los legendarios Solo el table hat Mami me emociona Mami me emociona Mami me emociona Mami me emociona Directamente desde la boxe Gracias.